el oro ha experimentado un aumento de precios impresionante en los últimos 18 meses y si se pregunta cuál es la causa encontrará que casi todos tienen una teoría diferente dicho estos ciertos factores en las concentraciones históricas de oro tienden a ser ignorados por ejemplo los principales medios financieros a menudo se enfocan en las medidas de estímulo de la reserva federal como la causa principal pero le recordaría a la gente que la tendencia alcista más reciente comenzó mientras la reserva federal estaba ajustando la liquidez y elevando las tasas de intereses así que no ha estado estimulando el alza del oro para nada en lo absoluto además muchos analistas sugieren que los metales preciosos absorben los flujos de efectivo de inversión cuando las acciones están bajando sin embargo por ahora las acciones se han recuperado durante el año pasado ya que los precios del oro también tienden a subir entonces cuál es la corriente principal que falta aquí en primer lugar es importante comprender que el oro no es necesariamente sólo una cobertura de inflación también es una cobertura de crisis a medida que crece la incertidumbre económica y geopolítica los precios del oro se disparan la última década ha visto incertidumbre e inestabilidad que el mundo no ha visto en casi un siglo el problema es que el estadounidense promedio es ajeno a este estado de cosas no tienen idea de cuán grave puede ser la situación ya que suponen que existen controles y equilibrios para contrarrestar cualquier posible desastre en la estructura financiera asumen que el gobierno o los bancos intervendrán sin embargo hay señales que nos dicen que este no será el caso de hecho parece que los bancos centrales de todo el mundo se están preparando para un evento que aún no pueden cuantificar o simplemente se niegan a advertir al público esto es evidente en la aceleración en el almacenamiento de oro por parte de las instituciones bancarias en el año 2018 los bancos centrales extranjeros compraron niveles de oro no vistos desde el año 2010 el año pasado 2019 según las cifras del tercer trimestre muestran que los bancos compraron 12 por ciento más que en el año 2018 el año pasado los bancos centrales compraron al menos 550 toneladas de oro y parece que no se detendrán los principales compradores ha incluido a rusia china y torquilla y los dos primeros son los principales compradores desde hace varios años pero los bancos centrales no sólo están comprando oro sino que también están exigiendo que su almacenamiento de oro que estén fuera de su país vuelva a sus propias bóvedas repatriar oro repatriar su oro alemania repatrió 31 mil millones de dólares de oro un aproximado a 583 toneladas en oro que estaba en bóvedas de parís y nueva york turquía repatrió 220 toneladas de oro de la reserva federal y países bajos repatrió 122 toneladas de oro polonia repatrió 100 toneladas de oro de bóvedas en inglaterra tanto hungría como rumania han anunciado planes para recuperar sus toneladas de oro y los nacionalistas en italia han exigido que las reservas de oro de italia sean liberadas por los bancos y devueltas al control público la conclusión es que hay una fiebre del oro por parte de los bancos centrales y de los gobiernos y el público desconoce este movimiento bastante fuerte porque los gobiernos y los bancos centrales no lo están anunciando sugeriría que está claro lo que está sucediendo saben que una crisis global está a punto de suceder por lo que se preparan como lo haría cualquier inversor inteligente comprando el único producto que siempre sube cuando el estiércol golpea al ventilador y la mayoría de los otros activos bajan pero cuál es la naturaleza de la crisis para la que se están preparando lo más probable es una conflagración geopolítica seguida de una crisis monetaria con el dólar estadounidense en el epicentro los desastres económicos generalmente no ocurren en el vacío siempre hay amenazas geopolíticas que desencadenan el colapso de las burbujas financieras o las amenazas están diseñadas para coincidir con el colapso de la burbuja con el fin de ocultar a los verdaderos culpables de una forma u otra parecería que los bancos centrales están al tanto de una inminente calamidad que resultará en una amenaza para el orden monetario actual sospecho que este evento será precedido por un conflicto geopolítico una cortina de humo o chivo expiatorio que tendrá la culpa del desastre mientras que los bancos centrales que crearon el desastre en primer lugar escapan del escrutinio la creciente brecha entre estados unidos y los otros socios comerciales importantes junto con el mayor peligro de conflicto regional con naciones están preparando el escenario para lo que predigo que terminará en la pérdida del estado de reserva mundial del dólar algunas personas pueden ver esto como algo bueno pero tal reinicio dejaría a la economía estadounidense y a sus aliados en ruinas durante las próximas décadas ya que sus economías se aclimata a perder el hilo único que mantenía su sistema unido reconstruir el sistema sin depender del estado de reserva o la centralización sería bueno pero eso sólo puede suceder si los banqueros centrales se eliminan de la ecuación y se permite que prosperen los verdaderos mercados libres y el descubrimiento de precios mientras las élites bancarias sigan a cargo nuestra economía nunca estará sana y nunca se recuperará de un colapso importante o una crisis monetaria francamente no quieren que nos recuperemos de todos modos si los bancos centrales tuvieran la intención de salvar el sistema actual entonces le dirían al público porque han estado almacenando oro y cuál es la amenaza específica para la que se están preparando alentarían al público a comprar oro y también plata y encontrarían cierta independencia financiera y seguridad a menudo me preguntan por qué los globalistas y los bancos internacionales buscarían ocultar o instigar deliberadamente un colapso económico global acaso esto no amenazaría su base de poder mi respuesta es simple pero históricamente correcta las altas bancarias necesitan crisis para consolidar el poder no pierden poder o influencia financiera durante un pánico fiscal ganan poder e influencia con cada demolición financiera que pasa el público pierde cada vez más activos duros estos activos son devorados por las instituciones financieras no porque tengan mucho uso para toda esa propiedad privada sino porque no quieren que usted tenga una propiedad privada es decir los bancos son máquinas diseñadas para desviar lentamente o a veces rápidamente la propiedad privada del público hasta que la propiedad privada sea sólo un recuerdo una vez que la propiedad privada desaparece la supervivencia pública depende de la calidad del estado o sus socios corporativos la propiedad está protegida por la cobertura de capital en productos defensivos así como por el desafío organizado del robo durante cualquier crisis importante siempre hay un periodo de tiempo en el que los metales preciosos se pueden utilizar para asegurar necesidades duras y al mismo tiempo contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo común durante la inflación o la estanflación por ejemplo que argentina en momentos de crisis haya enviado 11 toneladas de oro al banco central de inglaterra fue el error más grave que haya cometido en crisis porque el sentido es usar los activos duros para salir de la crisis y no guardar la solución para las siguientes décadas mientras más tiempo pueda permanecer solvente durante la crisis más influencia tendrá sobre el curso de los eventos de crisis cuanto más dependiente o desesperado estés tú durante una crisis más útil le serás para los banqueros por ejemplo cuántos bancos se han adueñado de propiedades en países que están sufriendo crisis económicas gente que no podía pagar al banco y perdieron sus propiedades debido a hipotecas o tarjetas de crédito o gente que vendió a precio un rebajado sus propiedades a entidades bancarias para poder salir adelante así que los bancos nunca perderá en esta crisis y no me refiero a un banco simple hablo más específicamente de los bancos globalistas que son los que dominan todo esto los niveles de compra de oro del banco central han aumentado tan rápidamente en los últimos años y esto me sugiere que lo que decía que se estén preparando está por ocurrir muy pronto con la deuda de los consumidores las empresas en su punto más alto la reciente crisis de liquidez junto con las tensiones altamente volátiles entre eeuu y otros países dudo seriamente que terminemos el año 2020 estables ciertos bancos centrales han sido posicionados para beneficiarse otros como la reserva federal no están preparados ya que no hay muchas pruebas concretas de que existan propias reservas de oro para los estadounidenses mirando el panorama más grande el cambio en las tendencias de oro en todo el mundo nos muestra donde las élites globales planean esconder su efectivo mientras eeuu cae en picada estas serán las regiones más inmunes a un incendio forestal monetario y los bancos centrales de latinoamérica que están haciendo donde están méxico sigue sin repatriar su oro y aparte de eso le paga al banco central de inglaterra 160 mil dólares anuales por guardar su oro el gobierno de méxico y el banco central de méxico ignoran por completo o no saben lo que está por ocurrir no son conscientes hay ciertos bancos centrales del mundo que desconocen esto que desconocen lo que está por venir hay ciertos bancos centrales que no saben lo que se viene mientras que otros bancos centrales desconocen la verdad esto también es culpa de los presidentes que tienen un conocimiento muy bajo sobre lo que ocurre en el mundo quiero decirles a todos ustedes que pueden seguirme en mi cuenta de twitter ya que publico mucho contenido interesante allí noticias vídeos imágenes datos importantes y recomendaciones mi cuenta de twitter la puedes encontrar abajo en la descripción de este vídeo muchas gracias y dios los bendiga no 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 no